Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo Uy ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó Y así, si, si viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga da viajerada, quién sabe hasta dónde llegó Y así, si, si viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga da viajerada, quién sabe hasta dónde llegó Una pulga aventurera decidió salir de viaje Preparó su equipaje y a la puerta se asomó Vino un perro muy lanudo, caminando muy tranquilo Uy ahí viene el colectivo, dijo la pulga y saltó Y así, si, si viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga da viajerada, quién sabe hasta dónde llegó Y así, si, si viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo La pulga da viajerada, quién sabe hasta dónde llegó Y así, si, si viajó, cojó en la oreja de un perro lanudo